Con el fin de generar un espacio que promueva acciones para un envejecimiento saludable, se realizó el taller denominado Cuidado Integral del Adulto Mayor. Esta actividad estuvo organizada por el Programa Educativo de Adultos Mayores, PEAM, en el marco de un proyecto de extensión de la Asignatura Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos diferentes actividades en las cuales pretendemos desmitificar el envejecimiento como un proceso patológico, como un proceso incapacitante, reivindicar la posición en nuestra sociedad del adulto mayor y además brindar una serie de actividades para que ellos mismos también puedan dar cierto tipo de consejos a amigos o familiares sobre este tipo de cuidado, que no tan solo puede ser médico, sino también nosotros, con cuidados tan básicos como tener una rutina, hacer ejercicios mentales o cosas básicas, podemos también favorecer la salud. Principalmente recomendaciones para ellos mismos, cómo empezar a cuidarse más, qué actividades realizar para mejorar su salud, no sentirse como una carga para la sociedad, sentirse que pueden realizar más actividades en su día a día y que no tienen por qué estar atados a su edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!